Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy tenemos otro anuncio, publicidad cerveza Quilmes y esto es Himno, mayo 2002. Ok, vamos a darle play. Fútbol. Ah. 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 y tocamos el cielo, nos trajo la copa cumpliendo su sueño y cada garganta gritó en cada esquina es un sentimiento, vamos Argentina, tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por el mundo y en cada gol, la pasión y la emoción sigamos gritando, sigamos creciendo, sigamos confiando que al fin ganaremos es nuestra bandera la que defendemos, mostremosle al mundo que juntos ponemos tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por el mundo y en cada gol, la pasión y la emoción Quilmes, el sponsor oficial de la selección me encanta, ok vamos a pararlo ahí, cosas técnicas a mi me encanta, primeramente me encanta la cerveza Quilmes y me encanta el anuncio, porque de verdad cuando yo pienso por ejemplo Argentina me imagino asado, pasión y fútbol, es que la pasión que viene de los argentinos es espectacular y eso siempre lo vemos en los mundiales, porque ahí está toda la hinchada argentina siempre con los instrumentos y haciéndote canciones, celebrando, contagiando alegría, amor a su patria y eso es lo que me encanta de los argentinos quiero ver más anuncios, bueno de cerveza Quilmes o cualquier otro anuncio pero de Argentina, porque me han dicho que son buenísimos y esto de verdad que me encantó y es recontra cierto, personas de otras nacionalidades hemos visto exactamente lo que han dicho en este anuncio ¿Por qué? Porque Argentina siempre se hace sentir, sobre todo en los mundiales es espectacular, es como que la hinchada argentina está aquí, en otro nivel señores y señores y lo digo con muchísimo respeto para otros países déjame tus comentarios y cuéntame que te pareció este anuncio, quizá también hasta te da nostalgia solamente de ver las imágenes, porque aquí dice, eran otros tiempos, mayo 2002 no sé en realidad si fue, no creo que sea 2002, bueno quién sabe, no lo sé yo estoy leyendo lo que dice aquí, mayo 2002 déjame tus comentarios para poder leerlos y nos vemos en la próxima, chao